8 de la mañana con 9 minutos, las 8 de la mañana con 9 minutos. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía después del resumen de noticias. Comenzamos ahora, ¿Quién lo diría? Y lo hacemos también en forma conjunta en las pantallas de Mega Plus y por la señal de Infinita 100.1 en Santiago. Muchas gracias por estar con nosotros. Las conversaciones de actualidad de esta mañana comienzan en el diálogo que tendremos con Bernardo Larraín, presidente de la Sociedad de Fomento Fabril de Sufopa, que está con nosotros sentado aquí también en el estudio. Bernardo, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días, Bernardo. ¿Cómo estás? La agenda ha girado un montón y a tantas vueltas de repente uno se marea un poco, pero si uno trata de tomar un poquitito de conciencia, como poniendo el pie a piso para no marearse, como anclándose un poco, hay algo que sorprende que todavía no se haya instalado como parte más esencial de una discusión. Estamos hablando de los esfuerzos que va a tener que hacer el Estado, de cómo ordenar la agenda social y la multiplicidad de demandas que hay, pero todavía pareciera no haberse institucionalizado una discusión, si se quiere más formal, respecto de cuál va a ser el aporte que va a tener que hacer el mundo privado para poder financiar esa agenda social. Dicho de una manera simple, en la práctica establecer algún mecanismo, quizás mirando en el largo plazo, de eventualmente un nuevo sistema tributario, por ejemplo. ¿En qué estación está parado el mundo empresarial en estos momentos, observando estas discusiones? Lo que pasa es que el mundo empresarial, a ratos se piensa que es una institución única, centralizada, digamos, que en el fondo, y no diversa y fragmentada, digamos, en el fondo. Aquí hay muchas empresas de distintas realidades, pequeñas, medianas, grandes. Solo en Sofofa representamos 4.000 empresas, desde la empresa regional pequeña de Arica, por ejemplo, hasta la gran multinacional como Walmart. Ambas están en Sofofa. Y por lo tanto no hay una expresión homogénea, completamente centralizada y unitaria de lo que es y lo que está haciendo el mundo empresarial. Pero obviamente en el fondo, desde el punto de vista tributario, piensa tú en el fondo que en Chile tiene dos cosas que se alejan de los sistemas tributarios del mundo. Uno, que recauda mucho de las empresas, eso está entre los niveles más altos de la OECD. Y segundo, que recauda mucho del IVA, que también está entre los niveles más altos de la OECD. Y recauda menos en las personas, porque solamente un 15 personas pagan impuestos en Chile. Por lo tanto, hay una contribución a toda la agenda social, ¿no es cierto?, de quienes somos los contribuyentes en Chile. Y esos dos, tanto las empresas pagan mucho impuesto en Chile comparado con el resto del mundo, como también en el fondo el IVA, que es un impuesto relativamente regresivo, que le pega mucho a las personas de sectores vulnerables, digamos, porque tienen una proporción mayor de consumo de la canasta que está afectada al IVA que obviamente las personas más favorecidas. Pero más allá de lo que hacemos a través de la recaudación, las empresas están siempre y sistemáticamente, en el fondo, conversando con sus trabajadores y eso se ha profundizado mucho a partir del 18 de octubre. Nosotros hicimos una convocatoria el día 19 y 20 de noviembre, donde más de 80 empresas participaron para que tuvieran diálogos con sus trabajadores en su empresa. Creo que 100.000 trabajadores fueron los que participaron en esa conversación y eso se ha profundizado. O sea, el aprecio que las personas le dan a la oportunidad de conversar no solamente de lo que hace en la empresa, de su rol y de sus condiciones del contrato, por así decirlo, sino que conversar del país, de sus inquietudes, de sus dolores, fue sorprendentemente alto y por lo tanto yo creo que es una buena práctica que las empresas lo adopten como una buena práctica valga la redundancia sistemática. Y de ahí surgen inquietudes tanto económicas, pero mucho más inquietudes del tipo de capital social, digamos. La calidad de los espacios de trabajo, la horizontalidad, el trato. Así que yo creo que cuando la respuesta empresarial está tanto en la dimensión económica como en tema de remuneración, por supuesto que no solamente dentro del perímetro de las grandes empresas, sino que también en lo que es los que trabajan para nuestros contratistas. Y sobre todo en el fondo si uno ve el empleo en Chile, el 100% del empleo, hay un 50% de ese empleo asalariado privado, con contratos formales, casi todo con jornadas completas. Ese mundo, veía la cifra el otro día, según la Asociación Chileana de Seguridad, que sus afiliados más o menos representan el 50% de ese empleo asalariado privado, un 60% de ese universo tiene salarios por sobre los 500.000 pesos. Si uno hace un doble clic en las empresas, dentro de su universo, en la empresa más grande, un 70% está sobre esos 500.000 pesos. Y yo le pedí también a la Asociación Chileana de Seguridad que viera las empresas que están afiliadas a la HS, de Sofofa, que eran 91, y un 84% estaba sobre los 500.000 pesos. Por supuesto que hay que seguir subiendo, pero el problema, la principal brecha salarial no está en la gran empresa, a pesar de lo que se piensa. Está en el empleo informal, el cuenta propia, que es un 22%, que según el INE está en un promedio líquido más o menos de 320.000 pesos, la cifra anterior era en bruta, así que son comparables. Pero está también, sobre todo, está en los excluidos del mercado laboral, principalmente concentrado en mujeres, jóvenes y adultos mayores. Entonces muchas veces uno centra el debate en los salarios, y el salario mínimo, y eso solamente afecta esa mitad que está en mejores condiciones que los excluidos del mercado laboral. Pero también es verdad que hay personas y hay actores que son llamados a mandar señales, y a tomar iniciativas que se transforman en ejemplo. Uno espera eso de los políticos, se espera eso del Estado, de los gobernantes, se espera eso de las llamadas elites, se espera eso de los dirigentes, en distintas instancias, dirigentes sindicales, dirigentes empresariales, dirigentes de todo tipo. Y parte importante de la configuración de esta nueva conversación pasa porque todos mandan las señales en la dirección de lo que se quiere construir, ¿verdad? Entonces, independiente de que los empresarios salgan a decir estamos dispuestos a que nos metan la mano en el bolsillo hasta acá, hasta acá o hasta acá, también probablemente lo que se está esperando, y yo entiendo que hay un debate interno, pero que no ha sido debidamente zanjado, es un pronunciamiento de los empresarios también en términos de cuán comprensivos han sido de la parte fundamental de la demanda que tiene que ver con temas de dignidad, Bernardo. Se resumen muy bien en los temas de la dignidad. Y los temas de la dignidad no pasan solamente porque los empresarios paguen más impuestos o no, probablemente sí, porque mucha gente reduce esto a que tienen que poner plata los que tienen, ¿verdad? Independiente de esa discusión, porque te aconsejo que no hay que centrarlo todo ahí, qué señales van a mandar como cuerpo, porque yo creo que hay una oportunidad también de hacerlo, aparte de la necesidad, en la otra dirección, en la dirección de cambiar las prácticas, mejorar el sistema, dar garantías en contra del abuso, y todas esas cosas que también tienen que ver con la forma de hacer empresa en Chile, que está bien, probablemente no estamos hablando de las grandes empresas que tienen reglas de compliance, que son súper estrictas, y donde se castiga, ¿verdad? Y donde hay normas que son a lo mejor en favor de la meritocracia, por prácticas estandarizadas a nivel internacional. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de donde hay problemas efectivamente que los hay. Y a lo mejor, insisto, a lo mejor no es en las grandes grandes, porque tienen esas prácticas forzadas y obligadas por un tema de rendimiento de cuentas, etc. Pero sí hay una cuestión simbólica de señales y de compromiso con el momento que se está viviendo. En eso están al debe. Mira, lo que pasa es que, como te digo, las acciones empresariales ocurren en miles de empresas, y no necesariamente centralizadas a través de una institución. Ahora, lo que sí hicimos nosotros en Sofofa fue una jornada de reflexión, que no solamente fue diagnosticar y reflexionar, de esa jornada surgió una lista de acciones empresariales que recién le abrí, que básicamente, inicialmente nos concentramos en nuestros trabajadores y en nuestros progres pymes. Luego agregaremos una segunda etapa respecto a nuestros consumidores, nuestros clientes y también nuestras comunidades. Pero básicamente, respecto a los trabajadores, pusimos una lista de cosas, de recomendaciones, que están mucho más centradas en el capital social, en el trato, en la dignidad, que tú dices, que en el capital económico, sin perjuicio de que hay un cierto mínimo umbral en lo económico que es coherente con esa mínima dignidad, digamos. Y por lo tanto, obviamente, que estamos recomendando que las empresas, y lo decimos acá, que revisen y que ojalá profundicen esa pendiente de ascenso en remuneraciones, y no solamente incluya a quienes trabajan dentro del perímetro de la empresa, sino que también a quienes trabajan por nuestros contratistas. Ya hemos visto anuncios diversos de muchas empresas que se iniciaron con este llamado que hicimos, de revisión del tema económico, pero también de revisión de cosas como este tema que parece menor, digamos, de tener espacios de diálogo permanente, sistemático, no solamente para hablar de tu rol o de, no sé, tus condiciones económicas de trabajo, sino que para hablar agenda abierta, maximizar y promover los espacios de flexibilidad laboral y de trabajo remoto. En la legislación actual existen instrumentos que son muy poco utilizados. O sea, cuando el empresariado dice más flexibilidad en el código laboral, que por supuesto que es importante, partamos por maximizar el uso de los instrumentos que hoy día existen. Culturalmente hay una especie de estigma del hombre que toma el postnatal, de la mujer que le entrega parte de su postnatal al hombre. Entonces ese cambio cultural lo tiene que hacer la empresa, tiene que ser liderado desde arriba. Hay generar ambientes de trabajo, o sea, espacios horizontales, espacios abiertos. En el fondo, todo lo que no es salario y bono, todos los otros beneficios, deberían ser completamente igualitarios. Eso no siempre ocurre. Los planes de salud, el transporte, la movilización, la colación, es completamente legítimo que en función de tus cualificaciones, de tu performance, hayan bonos distintos, salarios distintos. Pero el resto de los beneficios, por un tema de dignidad y de trato, deben ser más igualitarios. En fin, hemos también planteado, por ejemplo, me junté el otro día con un grupo de embajadores de países escandinavos, que muchas veces miramos ciertas prácticas que tienen ellos en sus empresas, con cierta distancia, con cierto prejuicio, pero ¿por qué no mirarlas con más apertura? En el fondo, por ejemplo, en los países existen estos mecanismos para cuando la empresa le va muy bien sobre un cierto umbral. Lo que hemos estado pensando es que las empresas aporten en ese escenario de mucho éxito a una especie de fondo que finalmente se destine a complementar pensiones, a mejorar el plan de salud, a, no es cierto, invertir en capacitación. ¿Y cuáles son los inconvenientes para avanzar en direcciones comerciales? Esquemas de participación de utilidades son también, lo hemos estudiado en Canadá, en Australia, en Nueva Zelandia, hay esquemas en el fondo que son universales para todos los trabajadores que pueden también tener un componente solidario. ¿Hay reticencia? Por ejemplo, que una parte de ese fondo se asignara individualmente a cada trabajador para usos que sean de inversión en capital humano, no necesariamente para distribuir caja. Para eso está el bono. Bernardo Larraín, ¿te has encontrado con resistencia entre los empresarios a avanzar en ideas como esa o a generar cambios importantes? Bueno, por supuesto que hay inercia. ¿O te has asombrado también de las reacciones? Yo entiendo que en un consejo de la SOFOF a poco del estallido del 18, una de las ideas que surgió ahí fue que había que bajar a almorzar más con los trabajadores, digamos, ¿verdad? Y que esa era como la gran innovación. Eso, todo lo que sea espacio de trabajo en el fondo igualitario, donde todos compartan, digamos, espacio de trabajo abierto, sin puestos de trabajo preasignados, sin definir en el fondo que ciertos niveles de organización tienen más metros cuadrados que otros. Esas cosas que parecen domésticas son bien relevantes simbólicamente y expresan esta lógica del trato, de la dignidad, en fin, y por lo tanto son in situ, son tan relevantes como las cosas económicas. Y respecto a nuestros problemas PYME, nosotros propusimos definirlos en forma mucho más amplia. Aquellos con ventas de hasta un millón de dólares, creo que pusimos en el fondo más, digamos, pero básicamente ampliamos el concepto de PYME. En PYME está definido muy estrecho, hasta 100.000 UF. Entonces ampliamos el concepto de PYME. Segundo, paguemos en 14 días. Tercero, tengamos portales de proveedores completamente abiertos para que las PYME puedan en el fondo seguir como están usando su factura y su orden de despacho. Entonces, yo creo que esos dos universos, el trabajador, tanto directo como de nuestro contratista, como el proveedor PYME, hay muchas empresas haciendo muchas cosas. Otra empresa anunció hace poco que, no es cierto, había hecho un pacto con el Banco del Estado para poder refinanciar el endeudamiento de sus trabajadores. También se propuso, no es cierto, en la jornada de reflexión de Sofofa. Por lo tanto, las propuestas fueron muchas. El gerente de Mercado Libre fue el que más, que es socio de Sofofa Mercado Libre, fue el que más explicó, en el fondo, la lógica de los espacios de trabajo completamente abiertos, transparentes, los beneficios completamente igualitarios, sin perjuicio de que los bonos y salarios fueran diversos. Así que fue una jornada bastante completa que se generaron muchas ideas y que las pusimos, las hicimos públicas, están en la página web, todos pueden ver. La cosa es quién toma el camino y quién no. Por supuesto. El esfuerzo nuestro es liderar y mostrar, en el fondo, ojalá ser un faro, digamos, romper inercias, mirar la experiencia de otros países con lentes menos prejuiciosos. Otros países también incluso tienen, por ejemplo, participan los representantes, los trabajadores en directorio. ¿Por qué no darles más participación a los trabajadores? ¿Alguna vez se planteó, en el fondo, que los mismos afiliados de la AFP pudieran eventualmente designar un director dado que ellos son los dueños de esos fondos y los fondos son los que invierten en empresas y tienen participación en empresas relevantes de Chile? En fin, yo no estoy diciendo que todas sean ideas que vamos a proponer, pero yo lo que sí estoy diciendo es que tenemos que mirar con menos dogma y menos prejuicio países que admiramos. Muchas veces hablamos muy bien de Australia, Nueva Zelanda, de Alemania, de los países escandinavos, de Singapur, y celebramos los resultados de esos países, pero quizás miramos con un poquito de distancia cómo lo hacen. Tienen, por supuesto, un rol del Estado distinto. Ahora, el Estado de esos países es mucho más moderno, es mucho más profesional, es mucho más independiente del ciclo político. En Chile hay 3.000 designaciones cuando asume un gobierno. En Nueva Zelanda solamente hay 50. El resto son todos seriores públicos, profesionales, en el fondo, que se mantienen. Entonces, yo creo que hay que mirar experiencias de otros países rescatando, en el fondo, lo que realmente son experiencias que se pueden adoptar en Chile. Ahora, debidamente adaptadas, los mismos embajadores escandinavos con los cuales me junté, me decían, obviamente no se puede replicar todo lo que tenemos en Suecia, en Chile, digamos. Pero por lo menos mirarlas con menos prejuicio. Conversamos con Bernardo Alarraín, presidente de la Sociedad de Fomento Favoril. Bernardo, lo llevo de vuelta un poquitito a la política, pero la política en la entendido de cómo se está intentando buscar soluciones a las exigencias y las demandas sociales. ¿Los han hecho parte o se han sentido parte de la búsqueda de las soluciones? Porque una cosa es lo que discute el Parlamento, otra es la que establece el Gobierno, los vínculos del Gobierno con el Congreso, tienen reuniones con la Mesa de Unidad Social, pero ustedes están participando más activamente o se sienten que los han hecho parte. Porque una cosa es las demandas que se escuchan en la calle y probablemente en ciertos sectores políticos sobre lo que tiene que hacer el mundo privado. Otra es que al mismo tiempo también los estén haciendo parte de las soluciones. Mira, hemos tenido reuniones con el Ministro de Hacienda especialmente y hemos conversado mucho en esas reuniones. Obviamente, la principal responsabilidad la tiene la política, la tiene la oposición, el Gobierno, el Parlamento, en el fondo, porque esto requiere un acuerdo político relevante, un acuerdo político que básicamente tiene que simultáneamente tratar, creo yo, tres cosas. Primero, un fortalecimiento tanto de corto, de mediano como de largo plazo de las capacidades del Estado para, en el fondo, controlar los desbordes violentos. Claramente aquí se ve con preocupación que el Estado dio muestras de una cierta fragilidad y precariedad para, en el fondo, enfrentar situaciones como esta. Y eso me parece que es un imperativo ético, es un imperativo que beneficia, no es cierto, al locatario Puente Alto como a la empresa multinacional Walmart que tiene un 30% de sus locales, no es cierto, destruidos. Y por lo tanto, eso es lo central. En el fondo, cuando uno piensa en la inyección económica que anunció el Ministro de Hacienda que es muy positiva para intentar compensar el daño ya realizado, daño en instalaciones físicas, en personas, en el volumen de ventas. Pero si no se para la violencia, ahora estamos en un tiempo de un poquito mayor calma, pero la recaída puede ser peor, entonces que la calma no nos genere una cierta autocomplacencia. Pero usted dice ya, ok, han conversado con el Ministro de Hacienda varias veces, pero una cosa es conversar y otra es que los estén sumando a la mesa y a ser parte de las soluciones. No, nosotros nos sentimos 100% parte de las soluciones. Estemos en mesa o no estemos en mesa, estamos en el fondo haciendo nuestros planteamientos públicamente y es lo que nos corresponde. No tenemos por qué estar en una mesa diferente a la que está la sociedad civil, en fin, y todos los actores. Pero es más fácil cuando todos nos ponemos de acuerdo que cuando cada quien plantea la solución por su lado. Mira, hemos conversado con muchísima gente. Yo creo que este tema de estos tres acuerdos que tienen que verse en la misma mesa simultáneamente y alejarse de la lógica política de tiempos normales, esa lógica que decía que el gobierno dice A, oposición dice 2A, uno dice que es excesivo, otro dice que es insuficiente. Y mientras tanto, en el paralelo, vemos con mucha más preocupación cómo mientras esa lógica política prevalece, bueno, si bien estamos en algunos días de calma, podemos volver a observar cómo nuestra democracia se ve secuestrada por la violencia. Y por lo tanto, esa democracia tiene que estar con mucha más urgencia y también con ética y responsabilidad. Porque finalmente hay una agenda social de corto plazo que es importante implementar, pero no se puede resolver todo aquí y ahora. Y por lo tanto, los que están tirando el elástico en el sentido de aprovechar la situación de violencia, de inestabilidad, de incertidumbre para pedir más de lo que el país puede dar, me parece que nos está cumpliendo con esa ética de la responsabilidad. Entonces hay que decir, mire, este es el paquete tanto económico que fue el que se anunció el lunes, como social que se había anunciado antes. Y se cierra esa discusión. Y luego, en el fondo, lo que hay que hacer es una hoja de ruta para, en el fondo, enfrentar el paquete social de largo plazo que debe ir acompañado por un paquete económico de largo plazo. ¿Siente eso? Porque ya hoy día vimos en el fondo cómo distintos especialistas están diciendo que la recaudación tributaria va a bajar porque finalmente la recaudación tiene dos componentes. La tasa, que es la obsesión de todos, y la base de recaudación, que está dado en un 100% por la economía y por la actividad. Que es la preocupación de algunos, no de todos, lamentablemente. Y obviamente que la base es tanto más relevante que la tasa. Y si esa base sigue bajando, hemos visto cómo la recaudación está más o menos estable, baja, a pesar de que han subido tasas, porque la economía está detenida. Entonces, si no logramos en el fondo poner una agenda de reactivación económica de largo plazo más allá de la inyección de corto plazo, así como también se requiere una agenda social de largo plazo, se requiere una agenda económica de largo plazo porque si no, esa agenda social no va a ser... Lo que se da en llamar estructural, digamos. Obviamente estructural y hay que generar instancias donde se institucionalice un diálogo entre los distintos actores para en el fondo... ¿Usted también es de los que echa de menos eso? Yo creo que sí, yo creo que... Y eso el ministro Uriane lo insinúa en su declaración diciendo ofrezco una hoja de ruta. No ha sido lo suficientemente asertivo en ese punto porque hay una demanda que es absolutamente transversal y ahora vemos que también los empresarios se suman a pedir una agenda comillas estructural que dé cuenta de que efectivamente estamos disponibles a hacer cambios más profundos, no solamente medidas paliativas. Tiene que ser sistémica en el sentido que en la misma mesa que se discute una agenda social de largo plazo porque obviamente los países en la medida que se desarrollan naturalmente en el fondo requieren bienes públicos de mayor calidad y de mayor cantidad pero en la misma mesa que se discute esa agenda social con una pendiente creciente en cuanto a calidad de bienes públicos es tan importante como la anterior una agenda económica que permita en el fondo tener crecimiento para poder en el fondo ser sustentable esa agenda social. De otra forma insisto estamos inyectando hoy día una inyección social una inyección económica que nuevamente va a frustrar las expectativas porque se va a desinflar si es que no va a acompañar por progreso por crecimiento por desarrollo sustentable. Bernardo por último que así como usted dice que es un imperativo ético y moral a estas alturas encontrar soluciones al mismo tiempo también hay una serie de cuestionamientos que han sido bien duros no necesariamente de la gente que se moviliza en la calle de toda pero un segmento de la población que ha tenido ciertos líderes que han llamado a mantener las movilizaciones de hecho en algunos casos de forma bastante violenta y quizás de todo que para mí al menos en mi retina el recuerdo de la entrevista a Mon Laferte con Patricia Lleniot en Estados Unidos donde plantea no hay una condena por su parte a la quema de locales comerciales porque dice los supermercados nos han robado toda la vida. ¿Cómo mira usted cuando cierto liderazgo porque finalmente termina teniendo un cierto liderazgo Mon Laferte plantean cuestiones como esa? Por supuesto que hay brechas sociales hay injusticias que no hemos visto con suficiente fuerza y que no hemos enfrentado con suficiente fuerza pero equiparar en el fondo ese debate que son las injusticias las precariedades las brechas con la violencia como si lo primero en el fondo justificara posteriormente la violencia que hemos visto es extremadamente delicada o sobre todo en un liderazgo de cualquier mundo digamos entonces yo creo que insisto creo que aquí en el fondo hay que compatibilizar la convicción de la urgencia de emprender ciertas acciones sociales con la ética de la responsabilidad yo creo que tan importante como ese imperativo de actuar es el imperativo de mantener una ética de la responsabilidad porque si no insisto estamos resolviendo un problema hoy día y estamos incubando una frustración futura que es lo que ha pasado en el pasado ¿cuántas veces nos hemos entusiasmado en sendas de progreso y finalmente porque ese progreso se llenó de impedimentos al emprendimiento no se realizó y precisamente porque no se realiza es porque es menos posible en el fondo responder con la suficiente velocidad las demandas sociales y aumentar la calidad de los bienes públicos entonces este sistema que tenemos en Chile que algunos llaman modelo neoliberal en fin yo creo que todos los países estamos insertos en un cierto capitalismo globalizado y es un sistema que obviamente funciona cuando el mundo progresa si tú le quitas ese motor bueno efectivamente empiezan las expectativas que el mismo progreso genera se detiene el progreso estas se frustran y finalmente genera malestar social por lo tanto es bien relevante que seamos creativos y por eso es importante generar instancias de diálogo institucionalizado para construir esa agenda de largo plazo de crecimiento para generar un crecimiento obviamente integral sustentable porque también tenemos recursos escasos en el mundo y hay que promover por ejemplo la economía circular para que ese crecimiento sea más circular y menos lineal digamos pero eso yo creo que no es incompatible aquí las exclusiones esta ideología de las alternativas excluyentes que o distribuimos o crecemos en fin me parece profundamente equivocada ¿hay alguna crítica así que le haya parecido injusta al mundo empresarial en esta etapa post 18 de octubre? bueno por ejemplo el hecho de centrar todo el análisis de las condiciones económicas en la gran empresa en circunstancias que como dije antes las condiciones económicas de los trabajadores de la gran empresa y el compromiso que han mostrado esos trabajadores en esta crisis social es tan profundo que denota en el fondo un cierto una cierta una cierta un cierto por así decir vínculo profundo de los trabajadores con la empresa me parece que no sé si es injusto pero no se sustenta en la realidad los datos indican lo cierto insisto que el 70% de las personas que trabajan en grandes empresas y un 84% de las personas que trabajan en empresas vinculadas con su FOFA están sobre ese umbral de dignidad en su salario tenemos mucho que hacer por supuesto tenemos que extender esa realidad a nuestros contratistas por supuesto tenemos que apoyar a esas pymes en el fondo para que puedan tener en el fondo la capacidad propia de pagar mejores remuneraciones por supuesto y tenemos que también conectarnos con aquellos que están fuera del mercado laboral insisto los jóvenes de la educación técnica que son un 43% de la matrícula muchas veces criticamos que esos jóvenes terminen en la calle ejerciendo valiancia bueno porque la empresa no se conectó con esos jóvenes de liceos técnicos cuyo sueño debiera ser emplearse en una empresa porque tiene una visión crítica de la empresa bueno quizás es pertinente es pertinente conectarse y profundizar ese vínculo y decirle a ese joven mire estos son los requerimientos de la empresa actual entonces si usted sigue este camino va a tener las puertas abiertas en esta empresa y cómo se conecta tempranamente con educación dual con pasantías con prácticas con mentoría y por eso tenemos este proyecto redes que estamos trabajando en Compromiso País que a nosotros nos toca liderar la parte empresarial que básicamente hace redes en territorios de liceos técnicos donde están esos jóvenes de empresas que están en ese territorio y de instituciones que hacen formación de oficios capacitación e intermediación laboral para conectar a ese joven con los empleos del futuro Bernardo Larraín presidente de la sociedad de Fomento Fabril conversando esta mañana con nosotros aquí en el estudio gracias Bernardo muchas gracias a ustedes por la conversación